Música Durante toda la vida no hemos generado creencias, modelos y paradigmas que nos han impedido desarrollar nuestro potencial al máximo. Podemos más de lo que creemos que podemos, el chiste está en creérnoslo y en actuar en consecuencia, dedícate a generar círculos virtuosos y elimina a aquellos viciosos y autolimitantes. Yo considero que una de las fuerzas más poderosas del mundo es la del hombre que cree en sí mismo, que se atreve a apuntar hacia lo alto y que va con convicción por las cosas que desea de la vida. El ser humano Canelas se encuentra dentro de ti, en forma de potencial puro, pero es necesaria tu decisión y acción para desarrollarlo. Yo puedo. Esa es una frase muy poderosa. Yo puedo. Es sorprendente saber que la gente puede utilizar esa frase de forma realista. Para una inmensa mayoría de personas, esa frase es totalmente verídica. Realmente funciona. La gente obtiene lo que cree que puede conseguir. A diferencia de las pocas personas en el mundo que se encuentran en un estado de engaño psicótico. La brecha entre lo que un hombre considera que puede obtener y lo que en realidad es posible para él, es muy, muy pequeña. Primero debes poder creer que en realidad puedes. Tengo la firme convicción de que casi todo individuo le es posible lograr la realización de cualquier meta que se sienta capaz de emprender. Y si tú tienes una meta de lograr el éxito en tu propio negocio, debes tener la plena convicción de poder conseguirlo. El asunto es que no existen aspectos de la vida que no sean inmunes a la combinación de la fe y el esfuerzo. La filosofía personal de Yo Puedo no aplica solamente a los negocios, sino también a la política, la educación, el trabajo en una iglesia, el atletismo, las artes o cualquier otro campo imaginable. Yo Puedo aplica a todas las áreas de la vida. Debemos darles a los asuntos una oportunidad para que sucedan. Resulta imposible ganar la carrera si ni siquiera nos aventuramos a correrla. Es imposible alcanzar la victoria a menos que nos atrevamos a entrar en la batalla. Uno nunca sabe lo que puede lograr hasta cuando lo intenta. El asunto es tan sencillo que muchas personas lo pasan por alto completamente. Ninguna vida es más trágica que la del individuo que abriga con deseos y esperanzas un sueño o una ambición, pero que nunca se da la oportunidad de que suceda. Tal vez alimente el sueño con un pequeño fuego, pero nunca procede para hacer que se convierta en una gran llamarada. Toma el control y lánzate a tomar acción. Adéntrate en eso que tanto anhelas. Añade madera a tu fuego hasta empezar una fogata o un incendio que acabe con el lugar. Y eso solo lo logras cuando te atreves a entrar en la batalla y aventurar. No descanses y no te detengas nunca. Esto lo aprendí de una persona muy exitosa. Este es un error común. No lo cometas. Sigue arrojando leña hasta que el fuego sea tan caliente y brillante que ni los competidores o los cambios del mercado lo extingan. Tu fuego debe seguir brillando. Y eso implica más madera, combustible y en tu caso más acción. Una vez que operas de este modo, continuar será como tu segunda naturaleza, porque estarás ganando. Es más fácil y natural actuar masivamente cuando estás ganando. Y la victoria solo es posible con acción masiva. Debes comprometerte con la acción. Incluso después de lograr éxito en el camino, excede tus metas. El tiempo para celebrar o tomar vacaciones llegará. Ahora sigue echando leña hasta que el fuego sea tan ardiente que nadie y nada apague tus éxitos. Uno de los problemas con el éxito es que demanda atención continua. El éxito bendice a los más comprometidos. Es algo parecido a un jardín. No importa que tan verde se ponga o que tan bellas sean las flores. Debes atenderlo. Cortar, arreglar, bordear, regar y plantar. De otro modo, tu pasto se pondrá café y las flores se marquitarán. Pasa lo mismo con el éxito. No hay retirada para quienes quieren crearlo y mantenerlo. Es un mito creer que el exitoso deja de realizar los esfuerzos que lo llevaron a la plenitud. Ve con todo y sigue hasta que el fuego arda tanto que la gente queda admirada por tu capacidad de acción. No te preocupes por la resistencia que encontrarás en el camino. Se quitarán de tu camino una vez que vean que eres una fuerza reconocida y poderosa, con un poder ilimitado. Pero el chiste está en que muchas personas solo viven de esperanzas que algún día sucederá. Porque va a haber un tiempo indicado para así tomar acción y lograr sus más grandes sueños. Millones de personas se encuentran en esa situación frente a la posibilidad de tener ingresos adicionales. O respecto a tener su propio negocio. También existen otros millones de personas que alimentan sus sueños secretos o privados en otras áreas de la vida. El pequeño empresario que sueña con expandir su negocio. La pareja que siempre ha querido realizar un viaje a Europa. El ama de casa cuya ambición es ser escritora de historias cortas para una editorial. La lista pudiera continuar y continuar. La gente sueña pero no se atreve. Nunca está dispuesta a decir yo puedo. No confían en sus propios sueños para llevarlos a su realización en el mundo real. En pocas palabras, la gente permanece atemorizada de enfrentar el fracaso que finalmente eso es lo que consigue. Para las personas que se encuentran en esa posición solo queda un camino por tomar una vez que se han analizado y sopesado todos los argumentos. Háganlo. Inténtenlo. Dejen de hablar del tema y empiecen a actuar. ¿Cómo saber si el asunto va a ser exitoso si ni siquiera lo intenta? Puede tratarse de pintar ese cuadro, iniciar ese negocio, abrir una oficina, pronunciar ese discurso, ganar el juego, casarse con esa chica, escribir ese libro, cocinar ese platillo especial o construir esa casa. Tome acción con la actitud que lo van a lograr, que pueden hacerlo. Siéntanse confiados que todo saldrá bien y usualmente descubrirás que podrán hacerlo. Pero para comprobarlo, primero debes intentarlo. No esperes el mejor momento o tener el suficiente conocimiento de algo. Solo sal y ves por ello. La pregunta es... ¿Por qué ocurre que tantas personas permiten que sus sueños mueran sin haberlos realizado? La principal razón, supongo, es la actitud negativa y cínica de las demás personas. Esas personas no son enemigos. Son los mismos amigos, hasta miembros de la propia familia. Nuestros enemigos nunca nos molestan tanto. Usualmente podemos manejarlos sin problemas. Pero nuestros amigos, si son personas negativas, constantemente hacen huecos en nuestros sueños mediante una risa burlona aquí y un desaire allá. Lo que produce una corriente constante de vibraciones negativas. Nuestros amigos pueden matar nuestros sueños. Un hombre puede entusiasmarse con la posibilidad de obtener un empleo nuevo. Ve la oportunidad de ganar más dinero. De realizar un trabajo más significativo. De superar un reto personal. Su corazón empieza a latir con más intensidad. Y el individuo se siente ahora renovado por el estímulo de la nueva perspectiva. Pero cierta noche, le cuenta el asunto a su vecino conversando a través de la baranda del patio de atrás. El vecino sonríe burlonamente. Y dice, tú no puedes hacer eso. Y empieza a enumerar una lista interminable de obstáculos y de problemas de por qué eso no se podría lograr. Y por lo tanto aconseja que es mejor no intentar hacerlo. Antes de darse cuenta de ello, el entusiasmo de este hombre se desvanece. Regresa a su casa como un cachorro castigado entre las piernas y toda la efervescencia y la confianza agotadas. Hasta el punto de empezarse a cuestionar todo de nuevo. Ahora empieza a pensar en todas las razones por las cuales no puede lograrlo. Y en vez de las razones por las que sí puede. Ha permitido que una sesión de 5 minutos de negativismo y ridiculización. O que la simple incredulidad de un vecino no soñador y no emprendedor. Se apoderen de la fuerza de su motivación. Un amigo como ese logra hacer más daño que una docena de enemigos. Lo más común en la vida es hallar personas propensas a decirnos que no vamos a lograrlo. Alguien siempre estará dispuesto a señalarnos. Tal vez mediante una mirada o mediante su tono de voz. Que cualquier cosa nueva que nos atrevamos a hacer no tiene esperanzas y que está condenada al fracaso. No escuches a estas personas. Siempre resulta que es alguien que nunca ha ganado siquiera 10 mil dólares al año. Quien conoce muy bien todas las razones por las cuales nadie puede ganar 10 mil dólares. En los Boy Scouts siempre es el principiante quien comienza a enumerar las razones por las cuales no conseguirás llegar a ser scout categoría águila. En la universidad es el estudiante suspendido. Es el que dice que no somos lo suficiente inteligente como para lograr graduarnos. Es la persona que nunca ha tenido un negocio la que mejor describe los obstáculos que le impiden a alguien comenzar. La chica que nunca ha participado en un torneo de golf es la que dice de forma convincente porque no tenemos ni la más mínima posibilidad de ganar. No escuches a estas personas. Si tienes un sueño, cualquiera que sea, atrévete a creer en él y decide intentarlo. Permítete la posibilidad de llevarlo a cabo. No permitas que tu cuñado, el plomero, el amigo de tu esposo ni el compañero de oficina te arrebate la fe que tienes en ti mismo para hacer que las cosas sucedan. No permitas que quienes se la pasan en un sofá viendo televisión todas las noches vengan y te digan lo fuerte que puede ser la vida. Si tienes la llama de ese sueño dentro de ti, da gracia a Dios por ello y haz algo al respeto y no permitas que nadie te lo arrebate. Dios quiere que cada persona utilice este extraordinario tesoro que se encuentra dentro de su propio ser y que cada uno verdaderamente realice su propósito individual. Desde ese lugar cualquier cosa y todas las cosas pueden ser posibles. Es esa parte de nosotros que se entreteje con todo lo que ha existido, lo que existe y lo que existirá. Todos estamos diseñados para utilizar ese potencial ilimitado y al usarlo podemos mejorar nuestra vida, nuestro mundo y todos los que nos rodean. Gracias. 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 Gracias.